Música Música Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a ti te gusta Música Música Yo tengo Lo que a ti te gusta Yo tengo lo que a ti te gusta Música Lo que a ti te gusta Música Yo tengo el sabor Que me hace feliz Tú tienes lo que a mi me gusta Música Lo que a mi me gusta Cuando te vayas a bailar con vos Yo no, como me duele Y me pongo celoso Yo tengo lo que a ti te gusta Mujer Lo que a ti te gusta No me estás alta Yo sé que cosas Es que tú eres La más cabrosa Lo que a mi me gusta Mujer Lo que a mi me gusta Oye, oye Esto es para mí Música Lo que a mi me gusta Lo que a mi me gusta Lo que a mi me gusta Y es que tú tienes lo que me gusta Lo que a ti te gusta Y como tú me gustas Y como yo te gusto Lo que a mi me gusta 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 Gracias.